Muchísimas gracias por la invitación. A ver si puedo pasar. Aquí, estoy aquí. Muchísimas gracias Javier por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente soy profesora asociada en la Universidad de Barcelona y también trabajo con el Instituto de Educación de Londres, en concreto en el Centro de Liderazgo Educativo, desde donde hemos colaborado con EduCasha en un programa a nivel estatal sobre el liderazgo para el aprendizaje, para las direcciones de centros. Tengo que decir que mucho de lo que aquí voy a compartir hoy son aprendizajes y conocimientos conjuntamente con las direcciones de centros y sobre todo con mis colegas del Instituto de Educación. Agradezco muchísimo la invitación. Este es un espacio para mí privilegiado. Felicito la iniciativa y que haya persistido en el tiempo desde este primer seminario en Bilbao. Creo que es muy importante el tema y tengo que decir que es una de mis pasiones. La construcción de puentes entre la investigación, el mundo de la academia y el mundo profesional. En cuanto a mi presentación, voy a intentar ser tan estricta como la compañera, como Joana anteriormente, pero voy a hablar de tres puntos y quiero que estéis situados y por eso presento los tres momentos en que voy a hablar de un tiempo que estamos viviendo, del tiempo de desafío y de liderazgo en educación, de por qué el liderazgo importa, que es el tema que nos ocupa propiamente, pero que necesito marcarlo de entrada y de cómo se puede influir desde el liderazgo pedagógico de los equipos directivos en el aula. Entonces, ¿por qué empezar por tiempos de liderazgo y de desafíos en educación? Pues me parece una evidencia. Hablando de pruebas en educación y de evidencias, que vivimos tiempos difíciles, tiempos que nos han cambiado a todos la realidad, que el contexto de los centros educativos está cambiando cada semana, a cada momento. Creo que el trabajo que han hecho los directores y los docentes para mantener abiertas las aulas es un trabajo fantástico y por eso os hablo de un momento citando a Antonio Novoa, un sabio para mí, un gran profesional de la educación, embajador de Portugal en la UNESCO, de la metamorfosis de la escuela. Él apunta a la necesaria metamorfosis de la escuela y no está solo. Y Antonio Novoa lo que viene a hacer es citar al propio Edgar Morin, profesor de filosofía y gran referente también en el pensamiento en Francia, pero yo creo que en toda Europa y en todo el mundo, cuando Edgar Morin nos viene a decir que estamos en un momento que lo que es más probable a nivel de planeta es la desintegración, la desintegración de la Tierra, la desintegración. Lo que es improbable pero posible es la metamorfosis. Con esa emergencia del planeta y en esos mismos términos, Antonio Novoa nos habla de la escuela. El futuro de la escuela son el futuro de nuestras sociedades, pero necesitan y requieren de esa metamorfosis y es en el momento en el que estamos. También en un informe muy reciente de la OCDE sobre los escenarios para el futuro de la escuela, aparece, y os invito también en todas las referencias que iré utilizando, no puedo entrar a fondo, pero os las dejo ahí para que quien quiera las estudie más a fondo. Aparece como uno de los escenarios futuros posibles desde la OCDE la propia desaparición de la escuela, de la escuela física. Nos ha cambiado y nos ha revolucionado tanto el mundo digital y nuestras sociedades que después del COVID, y aquí es la UNESCO cuando plantea los futuros de la educación, el post-COVID no puede ser el mismo mundo, no puede ser tampoco la misma escuela que era anterior, de alguna manera. Y el gran reto es esta inteligencia colectiva para la acción, una inteligencia colectiva que se ha requerido para encontrar una vacuna, pero una inteligencia colectiva que también necesitaremos y necesitamos con fuerza para que la escuela responda a los retos que tenemos planteados en estos momentos. Estos son datos recientes, seguimos estando en España a la cola a nivel de países de la Unión Europea con un 17,4% de jóvenes españoles que tienen un abandono escolar prematuro. Es también muy inquietante cómo aumenta el nombre de los chicos más que las chicas en esta situación. Todo esto nos hace plantear, es uno de los últimos trabajos que he hecho justo antes de la crisis del COVID y de la emergencia educativa en que nos ha situado, con el profesor Miquel Martínez, también de la Universidad de Bantelona, nos preguntábamos qué hay que repensar, qué hay que innovar y qué hay que mantener y conservar. ¿Cuál es el propósito de la educación y qué escuela para qué mundo? Sin estas preguntas no podemos avanzar. Son preguntas necesarias, son preguntas que se están haciendo desde ámbitos muy distintos. También os pongo aquí el Education Reimagined de Michael Fullan, uno de los grandes autores sobre temas de liderazgo, pero también para pensar la educación. Sabemos que la crisis COVID ha sido un revelador, pero también un acelerador de esas injusticias, de esas grandes desigualdades, de los retos que tenemos, pero también de esa necesidad tan, tan, tan importante de un trabajo colaborativo, como decía Jorge Úbeda, de esas comunidades profesionales que trabajan de manera conjunta para elaborar conocimiento, para producir nuevo conocimiento, cómo necesitamos de propuestas creativas, innovadoras, cómo el futuro de la educación está en juego y cómo el liderazgo pedagógico en todos los niveles del sistema es un factor clave y juega un papel importantísimo. Vamos a ver por qué. ¿Por qué el liderazgo importa? ¿Qué es lo que sabemos? Pues llevamos unos cuantos años trabajando en este tema. Yo pude participar y tuve el privilegio desde la Fundación Jamo Ofi, la han citado hoy, fui directora de investigación en la Fundación, hicimos un proceso muy largo de investigación conjuntamente con la OCDE de un trabajo sobre modelos de liderazgo en distintos países. Os pongo aquí también el Leadership for 21st Century Learning como un informe interesante que nos plantea esta realidad, los informes Thalys también, de las escuelas del siglo XXI, en donde el profesorado pasa a ser un profesional del conocimiento, donde ya no hay respuestas, donde la adaptación permanente y el proceso de conocimiento, de reinventarnos, lo sabéis mejor que yo, todos los que estáis aquí y todos los que estáis en el centro y en las aulas, qué importante que es este trabajo del profesorado también de forma colaborativa, esta voluntad de aprendizaje e innovación. Y estos dos primeros factores no son posibles si no hay un verdadero liderazgo, porque ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Pues podríamos citar a muchos autores, pero aquí cito un trabajo que es referente de Leithgood. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que el liderazgo es el segundo factor que más influye en el aprendizaje de los alumnos en la escuela y que por delante solo hay la enseñanza en el aula propiamente, el docente, el profesor. Mis amigos y nuestros colegas sociólogos, yo hablo desde la pedagogía, los colegas sociólogos dirían, no, el primer factor es el nivel sociocultural de las familias y si apuramos más, el nivel educativo de las madres. Sabemos que todo ello influye y es determinante y llevamos muchos años desde el primer informe en Coleman hablando de la reproducción social de las desigualdades. Pero desde una perspectiva pedagógica que siempre quiere mirar más lo que está pasando en los centros, en las aulas y lo que podemos hacer con el material que nos llega, que son nuestros alumnos, el segundo factor más importante, insisto, es el liderazgo y el primero la calidad de los docentes. En cualquier sistema educativo el top, el máximo, es la calidad docente. Aquí tenéis otro informe, otro estudio, es una meta-análisis. Hay 69 estudios dentro de este gráfico que implican a 14.000 profesores y un millón y medio de alumnos, por tanto son datos fiables, son pruebas, son pruebas, de el liderazgo como un liderazgo efectivo, cómo puede llegar a influir en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Mirar, el average principal quiere decir un director que está en la media como competencias, competencias de liderazgo del director y de dirección de un centro, un director que está en la media entre un director que tiene un nivel superior a un outstanding que sería un director de excelencia, el resultado de los alumnos puede cambiar hasta un 20%. Los resultados de los alumnos pueden llegar a mejorar en un 20% según la persona que está al frente de un centro educativo. Esto es lo que también se ha llamado el efecto centro, pero que para darle justicia muchas veces es el efecto dirección de centro o liderazgo de un equipo directivo, porque es una transformación del centro que también en el último informe PISA se insiste sobre esta concepción de dirección que entoma el liderazgo y que pasa de ser un puro gestor, un manager a un líder en los centros y que no solo gestionan, sino que pasa a hacer todo un papel clave para que las escuelas sean más efectivas. Y hay toda una dimensión de lo que es un buen liderazgo para tener unos objetivos claros, una visión clara, un proyecto educativo claro, compartido y la capacidad de comunicar y de construir de forma colaborativa este proyecto, implementarlo, evaluarlo y llevarlo a cabo. En cambio, tenemos pruebas también y tenemos datos. Esta gráfica me parece muy significativa de que el liderazgo pedagógico pues no es uno de nuestros fuertes y que hay mucho camino a recorrer, porque todavía tenemos un modelo en que las direcciones de centro, lo sabéis, tienen muchas funciones de burocracia, hay que hacer mucha burocracia, mucho papeleo, hay que llevar a término muchas funciones de gestión y no siempre tenemos un liderazgo con un modelo de liderazgo distribuido, de liderazgo que haga responsable a todo el equipo ni una autonomía de centro o una formación o una preparación de los líderes docentes para poder llevar a cabo realmente el liderazgo educativo. Estos también son, hay pocas investigaciones sobre liderazgo propiamente en Cataluña, pero llevamos a término esta desde la Fundación Jamofi y los resultados marcaban claramente una mejora en función del liderazgo, fueron estudios de caso, por tanto es una investigación con focus group cualitativa, pero también son pruebas y son datos, de las mejoras que habían en índices de conflictividad en el centro, mejoras en el nivel de absentismo, en los resultados, de las competencias básicas también, cómo el abandono prematuro también se disminuye y cómo aumentan el porcentaje de graduado, pero también de matrícula en muchos de estos centros, un efecto que influye en términos de segregación escolar, etc. Como en centros de alta complejidad un buen liderazgo puede transformar el centro y los resultados. Es una de las razones por las que a veces dos centros con la misma vulnerabilidad social en sus aulas, con el mismo nivel de conflictividad o con la misma diversidad o con situaciones equivalentes, pueden tener resultados muy distintos. No puedo entrar hoy a hablar del liderazgo a nivel de sistema, pero sí que tengo que deciros que todos los informes y toda la evidencia internacional, los estudios apuntan, como aquí apunta el profesor Toby Greeney, que fue director del Centro de Liderazgo de Londres, apuntan a un modelo de liderazgo en que el nivel meso, las redes de escuelas, es el nivel más importante. Ya no estamos en el top down, de arriba a abajo, ya no estamos en un modelo centralizado desde donde los ministerios o los gobiernos autonómicos deciden, toman decisiones e implementan por decreto unas reformas educativas que no funcionarán, sino que el verdadero sistema es este empoderamiento, la función central de los gobiernos es capacitar, empoderar, dar los instrumentos para que dentro y entre los centros se organicen, colaboren y se cree este nuevo conocimiento para responder a estos grandes desafíos y estos grandes retos de la educación que decíamos al principio. ¿Cómo influye el liderazgo en el aula? ¿Cómo el cómo de este tipo de liderazgo? Aquí cito a una profesora, Vivian Robinson, que tiene una investigación muy interesante y tiene un libro también que os recomiendo muchísimo, que es el de reducir el cambio para aumentar las mejoras. Muchas veces en nuestros centros educativos han habido muchos cambios, hemos movido de todos los muebles de sitio, hemos cambiado las aulas, las sillas, lo hemos cambiado todo, pero no necesariamente sabemos si hay una mejora educativa y es donde las pruebas y un liderazgo también que trabaja en base a las evidencias, no solamente a las evidencias de lo que nos dice la academia, de lo que nos dice la investigación, estas investigaciones de nivel macro, sino también a partir de lo que nos dicen las evidencias en nuestra propia aula, en nuestro propio centro, ¿no? ¿Cómo es tan y más importante cada día más que los líderes docentes, que los docentes trabajen en base a lo que dice la investigación científica, pero también que ellos puedan producir y realizar investigaciones en sus centros y en sus aulas y producir nuevo conocimiento y trabajar en base a ese conocimiento? Bueno, decía, Vivian Robinson habla de cómo reducir el cambio para aumentar la mejora y hablando del liderazgo y de cómo los directores pueden llevar a cabo esto, ¿no? Aumentar la mejora, ha estudiado de manera muy intensa y durante muchos años cómo influye el líder y resulta que hay cinco, ya las habéis podido leer seguramente, ¿no? Pero hay cinco dimensiones de este liderazgo para la mejora. Estableciendo objetivos y expectativas a todo el equipo, objetivos claros, la visión y las expectativas claras para todo el equipo, utilizar los recursos estratégicamente, planificar y evaluar la enseñanza y el currículum, promocionar la formación y el desarrollo profesional de mi equipo y asegurar y crear un buen clima de centro. Lo del clima de centro es muy importante en estos momentos. Estamos hablando mucho de la importancia del bienestar emocional de los alumnos, de las familias, pero qué importante que es también un buen clima de centro y un bienestar emocional de los propios equipos directivos, de los docentes, ¿no? Pero todos estos aspectos son todos ellos muy importantes para poder influir en lo que está pasando en las aulas y en el propio proceso de aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, Vivian Robinson estudia cuál de estos factores es el que más influye en lo que acaba pasando en el proceso de aprendizaje de los alumnos y en los resultados. Y resulta que de las cinco tareas básicas de un buen liderazgo, la de promover y participar el desarrollo del profesorado es la que más influye. Las que estáis viendo en la gráfica en color verde, ¿no? Este 084 resulta que es todo lo que un equipo directivo y un buen liderazgo está haciendo para que mejoren la enseñanza y el aprendizaje de los docentes. Todo esto tiene una lógica aplastante. Si el primer factor que influye en los resultados del aprendizaje de los alumnos es la calidad docente, como mejor podemos influir es mejorando esta calidad docente. Y para mejorar la calidad docente lo que se necesita es planificar, evaluar y desarrollar procesos de mejora del profesional. Procesos, no cualquier proceso, no puedo entrar hoy, pero sería otro tema, de desarrollo profesional porque tenemos una cultura mucho de participar en cursos, en cursillos, conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos que lo que realmente influye son los procesos de desarrollo profesional colaborativos. Igual como con los alumnos, cada vez más sabemos que se aprende de manera colaborativa y con el aprendizaje cooperativo, pues lo mismo pasa con los adultos y lo mismo pasa con los docentes, ¿no? El mejor desarrollo profesional es aquel que nos implica en un trabajo colaborativo y mutuo. Y resulta que aquí tampoco tenemos buenas pruebas o buenos resultados en cuanto a lo que estamos haciendo en España. El último TALIS, el TALIS 2018, insiste y nos revela, tenemos el informe colgado en la web del Ministerio. Resulta que tenemos una cultura que no es la cultura de la colaboración. Todavía es mucho un docente, una asignatura y un aula. Y no tanto el trabajo colaborativo entre docentes, la codocencia, el trabajo de equipo para programar clases, para programar ese trabajo entre docentes. La formación entre iguales, la observación también entre iguales, ¿no? Las redes, si las redes son la clave de alguna manera de esa colaboración y de ese liderazgo de sistema, todavía no hay una proporción significativa de docentes y sobre eso, si nos comparamos con el promedio de la OCDE, hay un 24% de docentes que participan en redes cuando la media OCDE es del 40%. Y en cuanto a la observación entre iguales, estamos en un 19%, muy inferior al promedio del 44% de la OCDE. Aquí tenéis otro gráfico del informe TALIS. El TALIS es esta encuesta que se pasa al profesorado en distintos países de la OCDE que publica la OCDE. Aquí también veis España con unos resultados que no son muy buenos. Quiere decir que hay mucho a hacer todavía y hay mucho para construir de una cultura de colaboración, de una cultura de liderazgo colaborativo, de ese liderazgo distribuido, de ese liderazgo docente que promueve que sus equipos se empoderen, que sus equipos trabajen con un solo propósito, que es el éxito educativo de todo el alumnado. Ese trabajo de liderazgo para el aprendizaje es el liderazgo a través de la creación y la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje. La profesora Louise Stoll del Institute of Education, que hizo una intervención muy interesante para EduCasha y que también está colgada en la web de EduCasha y que la podéis escuchar, en su intervención nos hizo toda una descripción sobre los elementos principales para que una comunidad de profesionales trabaje como comunidad de aprendizaje. Y el trabajo principal de un buen liderazgo educativo y de los equipos directivos es construir esas comunidades desde una cultura de colaboración y que asume riesgos. Para ello es tan importante el buen clima de centro, generar unos contextos de confianza, de confianza mutua, en la cual podemos interpelarnos, desafiarnos, pero también darnos soporte. A los británicos les gusta mucho la expresión del amigo crítico, traducido al español, el amigo crítico, el critical friend, es aquel que te dice las verdades y que al mismo tiempo te da soporte, que te desafía, pero te da soporte. Un buen liderazgo desafía y al mismo tiempo ofrece los recursos y el soporte suficiente. Y es desde ahí desde donde se construye esa cultura de colaboración. Para investigar y explorar, decíamos, cada vez nos encontramos con nuevas realidades, con nuevas dificultades, con un contexto educativo que está cambiando permanentemente. Por tanto, investigar, explorar, indagar y encontrar métodos y buenos métodos para elaborar esta investigación y esta indagación. Trabajar a partir de las evidencias y de un liderazgo a partir de las evidencias es indispensable. Investigar sobre aquello que estamos haciendo en las aulas. Trabajar de manera que el liderazgo distribuido no es de arriba a abajo, sino que crea liderazgo en todos los niveles de la organización. Es esta responsabilidad colectiva. Todo el mundo se siente responsable de alguna manera de aquello que está llevando a cabo. Pero es compartir y distribuir responsabilidad. El distributed leadership no siempre ha sido bien traducido. Parece que quiere decir que reparto funciones. No, no. El distributed leadership quiere decir distribuir liderazgo. O sea, que un buen líder crea buenos líderes y promueve nuevos liderazgos. Entonces, un ejercicio interesante y muy importante a realizar es, en mi centro educativo, ¿dónde están los líderes informales? ¿Quiénes son los líderes del cambio? Y cómo, en vez de ir de arriba a abajo, el liderazgo distribuido quiere decir encontrar y detectar en mi red quiénes son los influencers, cuáles son aquellos que pueden, mejor que incluso el equipo directivo, están liderando la transformación educativa en los centros. Es esta responsabilidad distribuida y compartida, ¿no? ¿Cómo hay? Te queda muy poquito ya. Muchísimas gracias, ¿no? Cómo podemos crear y compartir conocimientos, se ha dicho también esta tarde ya, dentro de las escuelas y entre las escuelas, ¿no? Y todo esto es el aprendizaje profesional compartido que desprivatiza la práctica, ¿no? Ya deja de ser cada maestrillo su librillo, sino que estamos en otro momento, estamos en otra cultura. Es esta cultura de las comunidades profesionales, del liderazgo para el aprendizaje y del trabajo compartido. Y todo ello para influir y proficiar un buen líder, es un influencer, que cada integrante de la comunidad escolar, cada miembro, desde los alumnos, a las familias, a los propios docentes, al personal administrativo, a quien todo el mundo, de alguna manera individual y conjuntamente, aprenda cuál es su camino hacia un futuro más exitoso. Todo ello para la mejora del aprendizaje de los alumnos. Muchísimas gracias y os dejo esta imagen tan fantástica de una tradición tan catalana como son los castellés, estas torres humanas, como de alguna forma para mí es un símbolo de este liderazgo para el aprendizaje que es este liderazgo en el que todos unimos esfuerzos, todo el mundo es necesario para llegar al máximo posible, ¿no? Entre todos uniendo esfuerzos. Pues muchísimas gracias y hasta aquí también mi intervención. Gracias.